¿Quién es? ¿Puedo abrir esta con llave? ¿Por qué no? ¿Qué? ¿Por qué no? Porque no voy, esta con llave ¿Quién es? Abra ¡Qué amor! ¡Qué bebé hermoso! ¡Qué bebé hermoso! ¡Qué bebé hermoso! ¡Qué bebé hermoso! A ver, yo exactamente salí de Perú el 9 de octubre del 2019 La realidad era completamente distinta No había pandemia El país estaba aparentemente bien Dejé todo lo bueno que tenía en Perú para probar suerte en un país nuevo Desde cero Sin conocer nada La idea era estar con Mega El lugar me era indiferente Ya podía ser California, Florida o Nebraska Felizmente fue Nueva York Felizmente fue Nueva York Y hace mucho tiempo no viajo internacional Así que no sé qué llevar Y hace mucho tiempo que viajo a Spirit Así que tengo muchas maletas para viajar Las cinco Cinco y media Cinco y quince ¿Dónde vamos? Pero Mirando hacia atrás Nueva York me ha cambiado mucho Ni para bien ni para mal Me ha cambiado Y me ha hecho ver la vida de una manera diferente Yo sé cuánto tiempo no vamos a Perú juntos ¿Juntos? Sí Tres años ¿Estás emocionada? Sí Bueno, nadie sabe La sorpresa Vamos a ver cómo La faz está complicada La sorpresa Pero bueno Ya soy medio Ya he hecho un par de sorpresas antes Así que Creo que va a salir mejor ¿Estás muy fuerte? Sí Uno, dos, tres Ya han pasado dos años Y estamos en el aeropuerto de Panamá A punto de abordar el avión que nos va a llevar Con rumbo a la ciudad de Lima Donde todo comenzó Hace un poco más de dos años Bueno, lo más difícil es que Ustedes no saben Pero yo tengo muchos hermanos Y agarrar a todos juntos es complicado Primero voy a tener que agarrar a mi hermana Porque el sábado se reúnen todos por los 18 Mi sobrina Que felizmente pasa eso Porque ya puedo agarrar a todos en un solo lugar Y no tengo que ir a casa por casa Tengo sentimientos a encontrar No sé cómo voy a encontrar el país Estoy nervioso Pero se me preguntan Estoy feliz Están esperando este momento Desde que salí de Lima Creo que salí pensando en el regreso también Algún día Y bueno, estamos a 5 horas 4 horas y media de volver Viene mi sobrina Dejala ahí en la puerta Escóndeme, escóndeme El taxista está que me ayude Sale, sale de esa puerta negra De ahí Aquí no viene Aquí no va Ahí está Vamos, dale el mismo Hola Te dije que era más de un cumpleaños Le soy sincero Jamás pensé regresar así A Perú De esta manera Como haciendo videos para YouTube Porque para los que me conocen Y saben mis proyectos que he tenido en internet Pues yo salí de Perú Habiendo fracasado rotundamente Mi proyecto del viajando con auto Para YouTube No lo pude hacer Y salí de Perú Para buscar un giro Buscar suerte Porque pues Estaba un poquito decepcionado Mire, cómo es la vida Estoy volviendo Creo yo Personalmente exitoso Teniendo Muchos más amigos en YouTube Y viviendo de esto A tiempo completo Jamás me hubiera imaginado Todo esto que me está pasando En estos momentos La verdad que es un sueño Es un sueño hecho realidad Iniciamos el descenso Al aeropuerto Por Chávez y Lima Ocho de la noche Llegamos Chocha, ¿qué te pareció la... El video, el video ¿Ese video? ¿Es un sueño que grabaste? No, si no lo has visto todavía, ¿no? Exactamente No sé Entonces Ten confianza Que va a estar Nos vemos pronto, Perú Nos vemos No te levantas con la alarma Pues te levantas con... ¿Qué haces? ¿Qué haces? Les juro que puede haber chicharrón en todas partes del mundo Al estilo peruano Pero nunca va a ser lo mismo O parecido Es rico en todos lados Pero esto es... Y amiga, ¿cómo se come el pan con chicharrón? A ver, Anita, explícale cómo se come pan con chicharrón, amiga Agarras el chicharrón Lo pones en el pan ¿Uno o dos? Son dos pedazos ¿Dos? Dos Nosotros comemos aquí ¿Cuántos camotes, Lely? Dos ¿Dos camotes? Dos, tres, cuatro... No es un camote, ¿ah? ¿Qué más le voy a echar a Ana? La cebolla Salsa, criolla Está bien, gracias Wow Ok Todos están mirando Ok, a la próxima ¿Tú? Bienvenida al Perú, Megan Este es Super XL Bueno, chicos, aunque suene como el tren Estamos en el carro de Susa Mi hermana, Melisa, es... Alberto, hola ¿Siguen en la clínica? Sí, sí, todavía Estaremos llegando un y media Una y media Ya, ya, ya Yo les espero Yo recién estoy yendo Porque se me hizo tarde Todavía no está en la casa Estamos esperando a que llegue nada más Un lindo día en Lima 22 grados Lindo día para sorprender a alguien Hola Hola, aquí a Mel Hola, Meli Hola, Meli ¿Cómo estás? Hola, Meli Hola, mamá Hola, mamá Ay, me hace fruta Ay, me hace fruta Ah, eso es una melissa Bien, venga, meli, meli ¿Qué? Bien, venga, meli Ay, Dios No ¡Gracias! Ya me dedican la carne y me lo bebe Que loco Bueno ya estamos acá en la casa Ya estamos en la casa así que vamos a ver Hace, a ver, le cuento un poco de la historia para que la entiendan Hace dos años ya le prometí a mi sobrina, que es mi sobrina mayor Que yo iba a volver para su quinceañero Ustedes saben quinceañero en Latinoamérica es algo muy importante Entonces siempre tuve la idea de volver luego de dos años Y ella me decía que me iba a volver, que me iba a olvidar Pero yo siempre tuve la intención y siempre busqué la manera de volver para esa fecha Y finalmente lo logré Porque ella no tiene ni idea Y siempre me reclamaba que ella quería que esté ahí por su cumpleaños Que yo le dije que ni iba a poder No tiene ni idea que estoy llegando Así que lo estoy escribiendo Oye Mira, ¿quién está acá? Mira ¿Qué? 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 ¡Gracias! no encuentro el anillo estoy buscando el anillo de mega no encuentro